Yo soy como el de consigo, porque en un campo confiado Yo soy como el de consigo, porque en un campo confiado Siempre con su narizito, con su herida, con su juan Y de la ciudad, que va de la parecido Para llevar su carayito, para mi señor, para mi mar Música 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 Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito Y siempre pierda mucho su rito Y siempre pierda mucho su rito Y siempre pierda mucho su rito Por eso es el que consiga, siempre pierda mucho su rito ¡Sale la luna y el sol! ¡Sale la luna y las trillas! ¡Sale la luna y el sol! ¡Sale la luna y las trillas! ¡Señores, este es el sol! ¡Esta más su cena de allá! ¡Eres el sensor de mi amor! ¡Anoches de mi cortella! ¡Aplausos!